El último del legendario periodista Bob Woodward, el texto explica que el general Mark Milley estaba preocupado por la salud mental del presidente Donald Trump en ese entonces y que este desatara una guerra al término de su mandato. Es por eso que convocó a una reunión secreta en el Pentágono para revisar los procesos de acción militar incluido el lanzamiento de armas nucleares. Ahí supuestamente le dijo a los presentes que no cumplieran órdenes de nadie sin seguir los procesos que incluían su conocimiento y aprobación.